que onda banda como estan? espero que estan bastante bastante bien es el nuevo video que les traigo es el compras por china numero 2 osea por la tienda wish ok es algo que me llego creo que ya se que es no se bien pero vamos a averiguar aqui esta el cuchillo y ya se abre y ya se abre es como el que uso para grabar como pueden ver nada mas que este es de metal ahorita les voy a enseñar cual es el que uso para grabar los videos este me costo barato me costo como 30 pesos creo con envio ya 30 pesitos con envio creo que esta super super bien el precio y incluye su base obviamente vamos a vamos a darle a darle rosca pueden ver aqui se le da rosca ya esta ya esta ya queda apretado y obviamente este no se bien para que sea pero oh vean esta super bien osea esta super 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 bien esta mejor que con el que grabo este este pues obviamente no mas es de ese tamaño esta super bien vamos a ver si puede un celular aqui esta el celular como pueden ver claro que lo puede por 30 pesos esta mas que bien esto ha sido todo en el video de hoy no olviden suscribirse compartirlo hasta la proxima